Con la reciente recaída de la salud de Rebecca Jones, es un buen momento para aprender un poco más sobre la vida personal de la actriz, que además de ser un artista muy reconocido en el entorno mexicano, es la madre de un hombre joven llamado Maximiliano, quien procreó cuando también era la esposa del actor Alejandro Camacho y hoy, echará un vistazo a la vida y la trayectoria del único hijo de ambas histriones, con estas fotos de cómo se ve actualmente. Maximiliano es el producto del amor de un matrimonio de 25 años entre Rebecca Jones y Alejandro Camacho, por lo que ahora su madre enfrenta una condición médica después de que su sistema inmunológico experimentó una disminución que llevó a la actriz a ser llevada a un hospital de la CDMX donde ya asistió los médicos, pero solicitan a los donantes de sangre que estabilicen su estado. Al contrario de la profesión de sus padres, Maximiliano siguió su corazón rockero y estudió música en una de las escuelas más importantes sobre este arte de Nueva York. Después de su tiempo como estudiante, se aventuró a la producción musical Ramo en la que actualmente se desarrolla con 33 años. Maximiliano es el único hijo de la pareja, que hace algún tiempo era sincero y reveló que antes de concebir a Max, tuvieron el embarazo de una hija que no logró pero que se unió a la pareja durante más de 25 años. Es complicado encontrar fotos de Max porque no le gusta recibir la atención del público y no usa sus redes sociales sino promover su música. A pesar de ser un hombre independiente, no pierde el contacto con sus padres Rebecca Jones y Alejandro Camacho porque Maximiliano ha sido visto en varias ocasiones mientras come o cena en compañía de sus padres. Max actualmente trabaja como DJ y tiene varios proyectos musicales en la escena electrónica. Se espera que Maximiliano viaje en las próximas horas a la sede MX para conocer de primera mano cuál es el estado de salud de Rebecca Jones, quien continúa bajo vigilancia médica después de haber sido hospitalizada de emergencia debido a una infección pulmonar y neumonía que sufrió la actriz y ahora más que es más que eso nunca necesita el apoyo de su único hijo.